Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos el increíble camino de Messi hacia el respeto en Argentina. Comencemos. Lionel Messi ha dejado una huella imborrable en la selección argentina. Su importancia para el equipo sudamericano trasciende sus habilidades técnicas y su capacidad para marcar goles. El 10 encarna el espíritu y la pasión del fútbol argentino y su presencia en el campo ha sido un factor determinante en numerosos logros del equipo. A lo largo de su carrera, Messi ha llevado la camiseta albiceleste a lo más alto, conquistando títulos y dejando una marca en los corazones de los aficionados argentinos. Su liderazgo dentro y fuera del campo ha sido fundamental para inspirar a sus compañeros de equipo y motivarlos a alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, la consideración que le tienen ahora no la tuvo siempre. Al contrario, recorrió un duro camino para llegar al lugar donde está. Hay quienes se ganan el respeto por su manera de comunicar, ser, otros encajan en el grupo gracias a su extrovertida forma de ser y luego están los elegidos que se han hecho sentir por pura calidad futbolística. Lionel Messi, uno de los más grandes de todos los tiempos, siempre fue de los que habló con el balón en los pies. Hace tan solo unos días, en una entrevista para medios españoles, el histórico Hernán Crespo contó cómo fue la adaptación del crack rosarino a la selección argentina entre 2005 y 2006. Era la época del mundial de aquel año en Alemania. Tenía 18 años y, aunque le estaban lloviendo patadas por todos lados, el nacido en 1987 nunca se dejó amedrentar. Fabricio Coloccini, Nico Burdizzo, Leandro Cufré y Lionel Scaloni quisieron imponer su ley. No pudieron. No tardaron mucho en darse cuenta que el juego físico no era la solución contra Messi. Y es que, por más golpes recibidos, el entonces adolescente no dejaba de ir a buscarlos en el uno contra uno. Así se ganó el respeto de todos los experimentados. Con puro fútbol. Él era guapo de arranque. En los entrenamientos lo mataban a patadas. Se levantaba y te la mostraba de vuelta. Empezó a señalar el exdelantero argentino y recordó aquella anécdota. Te hacía para aquí y para allá. Y claro, te estás jugando un mundial y dices, este *** de 18 años, que está todo bien, pero yo también quiero jugar mi mundial. Más le pegaban y más se levantaba y te encaraba. Indicaba entre risas. Se ganó el respeto de todos. Y a partir de ahí, me acuerdo que en unos mates, con los chicos, con los defensores, con Coloccini, con Burdizzo, se dijo, ya está, no se le pega más. A este pibe no se le pega más. Es así, concluyó el legendario atacante. Desde joven Messi hablaba tan poco que no pidió permiso para entrar por la puerta civilizadamente. Era un fenómeno destinado a la absoluta grandeza. ¿Y tú, qué opinas sobre la forma en la que Lionel Messi se ganó el respeto de sus compañeros? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video para que se enteren del increíble camino de Messi hacia el respeto en Argentina. Esto fue TNT Sports Historias.